Hace dos años que no se hace la fiesta de la empanada. Y bueno, en esta oportunidad tampoco va a ser la fiesta de la empanada. No, hace dos años, bueno, por tema pandemia y esas cosas se dejaron hacer. Este año somos una cooperadora nueva, recién arrancamos, entonces no nos animamos a tanto. Vamos a empezar con la venta de empanada, vamos a hacer una gran venta de empanada. Pero la fiesta ya la dejamos postergada directamente para el año que viene, si Dios quiere. Concretamente, ¿en qué consiste la propuesta? ¿Venta de empanadas al horno, fritas y sin hornear? Exactamente, es tal cual, va a haber fritas, saladas al horno y va a haber empanada dulce al horno y para hornear, frizada. Exacto. ¿Ya se pueden hacer las reservas? Ya se pueden hacer las reservas, pueden hacerla acá en la escuela, todos los chicos que vienen a la escuela, los profesores, todos están vendiendo en este momento. Y bueno, en realidad el pedido es hasta hoy, pero vamos a seguir tomando pedidos igual. La venta va a ser el viernes, el viernes a partir de las 8, vamos a empezar con la venta de las empanadas a todo público, los que tienen pedidos y los que no. ¿Acá en la escuela? Acá en la escuela, acá en la escuela, a partir de las 8, las empanadas salen calentitas, recién hechas, las vamos a ir fritando en el momento y las horneadas también se hacen en el momento. Bueno, el objetivo es mantener viva esta idea de la fiesta de la empanada, pero también reunir fondos. Exacto. No queríamos perder lo que es la fiesta de la empanada, la tradicional de todos los años, pero como no se pudo hacer la fiesta, bueno, queremos mantener esa tradición. Además, obviamente estamos necesitando recaudar fondos, se necesita como una escuela el mantenimiento general, entonces también lo hacemos para el recaudar fondos. ¿Hay algún destino específico en particular más urgente para los fondos? Tenemos muchas cosas, pero nuestra ambición es poder hacer el techo de la escuela, hacer un techo de todo acá al patio para que los chicos en verano, en invierno, lluvia, puedan estar más cómodos. Chicos y todo el equipo directivo, los docentes. Un patio cubierto. Un patio cubierto, exactamente. Esa es nuestra ambición, que la tenemos ya, bueno, ya viene, se viene postergando también, pero bueno, nuestro objetivo final va a ser ese. Entonces vamos a tratar de empezar a juntar el dinero para poder llevar a cabo ese proyecto ambicioso que tenemos. ¿Directora, algo más para agregar? No, agradecerle a todas las mamás que han venido a armar empanadas, a las cocineras que han destinado de su tiempo para la elaboración del picadillo y a todas las personas que están comprando.